Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos apetear Para ausentar la muerte Porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar de local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón y moco de la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos apetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos apetear Para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana La mola es bella Vamos a bailar No quiero que no hay copa